¡Hey! Buenos días, tardes, noches a todos suscriptores, nuevos suscriptores, hoy estamos en Minecraft y bueno, algunos recordaréis mi... ...no, este cacharro, no sé si os acordaréis los otros, pero es uno de mis tutoriales de Redstone, que era el ascensor, que es este ascensor de aquí, dejará de funcionar en la 1.5 porque... ...ya no se puede hacer un Tick Pulse de la manera que se hacía, esto lo tendré que cambiar, pero el ascensor supongo que si consigo hacerlo funcionar, creo que podrá funcionar. Bueno, se basa en el hecho de que cuando hay cero, bueno, un pulso de muy pocos Ticks, es decir, de un Tick, el pistón se extiende y se retrae directamente, ¿no? ...eh, pero depende de cómo se hace, bueno, si son varios seguidos y tienes estos pistones en esta posición, este cogerá a este y lo subirá. ...este cogerá a este, ahí, bueno, este lo empujará y se retraerá sin llevar, llevarlo a... a... volver a retraer. ...ese lo cogerá, lo devolverá, ese lo empujará y no lo devolverá, no lo retraerá. ...vamos, lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Esto. Y bueno, el tema es que, eh, bueno, en el vídeo tal vez puede decirse que quedase un poco mal porque, eh, lo que pasaba es aquí, en... Bueno, este es el diseño que no está acabado, pero aquí... ¡Eh! ¡Quieto, hombre! ...que... aquí el problema que hay es que tú cuando apretas el botón y los pistones comienzan a subir, normalmente los atraviesas, que es lo que acaba de pasar, ¿vale? Bueno, esto ya tengo un tutorial, cómo va y cuando llega arriba vuelve a bajar abajo... ...y se acaba. ...eh, aquí he encontrado la solución mirando en Reddit, porque mirándome las cosas que podían hacerse en la snapshot y tal... ...eh, y entonces habían puesto algo de cómo solucionar todos los ascensores. Y sí, las opciones, las vagonetas, eh, se pueden hacer, eh... Bueno, ahora os lo demostraré en un instante. Me pongo una vagoneta, me pongo un rail, solo uno. Y esto. Mira, un Enderman que ya está tocando los pendengues, ¿no? Dame un segundo. Dame un segundo, que como se lleve, eh... parte de la creación, me voy a cabrear en un porcentaje, eh... no predestablecido. ¿Vale? Mmm... pondremos... Vamos a esperar. Voy a esperar a ver si pasa. Vale, bien. Muy bien, hacia el... vale. La cosa está en que se puede montar de cierta manera, esto es innecesario, completamente innecesario, para que las minecars sean empujadas por los pistones. En este caso no pasa porque falta un bloque, ¿vale? Eh... como es vertical, entonces es más difícil, bueno, bastante más difícil, de hecho. Porque cuando acaba de empujar el bloque, eh... no se lo vuelve a llevar, ¿vale? Y no hay manera de hacerlo. O al menos que yo tenga descubierto hasta por el momento. Pero como veis, ahora empezará a empujar el bloque. Y el bloque irá comenzando a empujar la minecars perfectamente, ¿vale? Mmm... no lo puedo atravesar a través del bloque. Entonces, en... en un ascensor sí que es muy fácil, eh... hacer que haya un bloque. Si se pone un bloque de arena o de gravilla, se puede poner. Y entonces encima la minecart. Eh... y dicho esto, pues le damos aquí al botón de comenzar. Y como veis, la minecart va subiendo y luego baja. Y diréis, vale, ¿y esto de qué sirve? Pues que, mmm... tenemos nuestro ascensor. Nos ponemos dentro la minecart, apretamos el botón. Y cuando lleguemos... Bueno, bueno, me he liado un poco a la hora de salir. Ese es el único problema que tiene, que tienes que ser preciso a la hora de salir. Y luego, pues, a empujar la minecart dentro y... Y darle. Porque si te quedas corto, mmm... ya habéis visto lo que pasa. Y si te quedas largo, pues no llegas a la planta. Pero bueno, es el único problema que hay. Tengo las slabs aquí puestas, para que me tepee fuera, aquí. Pero el problema es que no sé por qué, pero no lo hace. Bueno, hay que ser preciso y seguramente en los próximos días, este, piense, bueno, piense un poco en... En cómo hacer, yo que sé, preparar aquí una luz que diga, estás a punto de llegar o algo así. Y ya, bueno, una luz que diga, no, pero una luz y que te informe directamente de cuándo tienes que darle al botón. Porque si no, tienes que estar mirando para arriba y luego para abajo para salir de la minecart. Cosa que me parece, mmm... bastante mal. Yo creo que debería poder salir de la minecart pulsando un botón directamente. Esa es una de las cosas que Mojang tiene que añadir, ¿ves? ¿Veis? Entonces me pongo aquí y cuando veo el botón, salgo. Y no sé por qué, pero ahora esto se ha fastidiado. Ah, verdad. Ahora sí. Y bueno, nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Es una manera de arreglar el sistema. Que como veis, mmm... también es funcional. Eh, ¿por qué se veía guay? ¡Giii! Vale, no es plenamente funcional en vertical, como aquí. Bueno, horizontal como aquí. Eh, aquí, eh... también tengo un sistema que funciona con cover. Que va bastante bien. Y se puede poner una minecart. El problema es que luego se ha de volver a cargar. Y para esto, pues, mira. Se coge y desde un principio... Mmm, esperad. Mmm, se hacen vías de minecart que no cuestan nada. Y cuestan bastante menos que esto. Pero bueno, siempre se puede hacer. ¡Wee! Y como veis, pues, funciona también en vertical. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que lo votéis. Un me gusta. Un poco de feedback. Compartid el vídeo con vuestros amigos. Si es que saben de redes central y les podría interesar. Podéis compártelo. Y como veis, ya estoy. Problema, la minecart se queda aquí y la tienes que... Y la tienes que llevar. Pero como veis, es plenamente funcional. Y al final de todo, podéis poner una vía para que cuando llegue la minecart, pues, que siga. Y esto de aquí, pues, de vez en cuando se pica. Y ya ha arreglado. Que es el bloque que cuando llega hasta aquí al final, lo empuja para aquí para no tener problemas. Y dicho esto... Adiós. Directamente ya he dicho todo lo que tenía que decir. Adiós. Directamente ya he dicho todo lo que tenía.